Es un día especial para mí, ganar mi tercera rotadora, que para mí es como si fuera la primera. Para mí no me basta ser solo el mejor jugador de Portugal, el mejor jugador, yo quiero ser el mejor de siempre. Ese es mi objetivo, puede no ser, pero en mi cabeza voy a trabajar para hacerlo. Después depende de la opinión de cada uno, a unos que les gustan más rubias, a otros que les gustan más de morenas, es como los jugadores, es igual, a unos que les gustan más cristianos, a otros, por eso yo respeto para mi cabeza, mi profesión y mi trabajo y quiero ser siempre el mejor. Este es un momento de forma genial, cosas personales también están bien, familia bien, por eso dentro del campo intento dar siempre mi mejor, con buenas exhibiciones, lograr todo lo que es posible para este club y ganar, lo que más me gusta es ganar y voy a seguir así. Obviamente que me gusta siempre jugar bien y marcar, estar bien físicamente, por eso no es posible, jamás un jugador hace goles todos los partidos, por eso me quedo enfadado conmigo mismo, es normal. Me gusta estar siempre bien, jugar siempre bien, sé que no es posible, por eso me quedo un poquito enfadado, pero se va después de estar con mi gente, con las personas que me gustan.